¿Quién sos? Hola señor, yo soy el novio de su hija ¿Trabajás? Por el momento no estoy trabajando señor A tu hija la voy a preñar Yo inventé la delincuencia Vas a tener nietos racatiqui Que mira, oh Anda pa' allá, oh Aguante el juguito tan Hashtag Perdón mamá por la vida que elegí Y este te deja hablando en chino A tu hija le voy a dar Tulo, tulo A tu hija le voy a hacer el Lacatiqui, Lacatucu Ay me desmayo guacho Ya que estamos en confianza Compré una rifa loco Se sorteó un chanchito Walter se llama el chanchito No me duele guacho No me duele Lloro porque la amo a su hija